En una vía transitada, delincuentes asaltaron al jefe de seguridad de un molino de arroz, quien se trasladaba en esta moto llevando 60 mil nuevos soles, que minutos antes retiró de una entidad bancaria. Víctor Mundaca Bautista, de 51 años de edad, llevaba el dinero al molino de propiedad del ex congresista prista Luis Gasco, para pagar al personal, cuando fue reducido a balazos en el kilómetro 794 de la carretera Panamericana Norte, por cuatro delincuentes, quienes se desplazaban a bordo de un auto. Los conductores de combis de servicio rural, que transitaban en la zona por evitar los proyectiles, chocaron en la carretera, originando un triple choque. Durante la huida, los delincuentes se encontraron con el suboficial Henry Ciesa Paisic. El padre del policía también fue alcanzado por una bala. De los cinco disparos que realizaron los delincuentes, uno le impactó en el tórax, que lo dejó gravemente herido. Padre e hijo fueron auxiliados y trasladados a la sanidad de la policía. Horas después, el suboficial Henry Ciesa Paisic falleció durante la intervención quirúrgica. Tres de los pasajeros que viajaban en las combis resultaron con contusiones y fueron derivados al Hospital Belén de Lambayeque para ser atendidos. Asistimos en Bagua, el supuesto exorcismo de un joven.